A ver, a ver. Cocineras y asistentes. Esto va para las cocineras. Los asistentes acá no pueden tocar nada. Se van a enfrentar a un desafío rápido. La cocinera que gana este desafío obtiene un beneficio que es importante. Es importante. Puede marcar una diferencia, tanto para el que gana el beneficio como para el que pierde el beneficio. Lo que van a tener que realizar cocineras es lograr separar 200 gramos de cabutia. ¿A cabutia? Cabutia es lo que tienen delante. Bienvenida, cabutia. Tienen que cortar lo que consideren que son 200 gramos. A ojo, 200 gramos. La cocinera que más se acerque a ese peso será la ganadora del beneficio. Los asistentes no pueden tocar nada, pero pueden dar una opinión. Pueden decirlo, me parece un montón, no me parece poquito. Dale, dale. El primero que considera que llegó a los 200 gramos, avisa, ¿eh? ¿Está entendido? Sí. Preparados. ¿Listos? Ya. Pensá que tiene que ser como un pan de manteca. Ojo con el cuchillo. Cuidado con el cuchillo. Ajá. Dos gramos. Sí. Tenga cuidado con el cuchillo. Ay, me van a ayudar. Ay, me van a ayudar. ¿Qué decís? ¿200 ahí o no? Para mí es un peso grande. Ahí. ¿Cuántos serán 200 gramos? No puedo tocar. No, no puedo tocar. Pero, fíjate. ¿Qué decís? A ver. No puedo tocar tampoco para peso. Vivi, ¿vos crees que ya tenés los 200 gramos de kabutia? ¿Tanto? ¿Vos dirías? ¿Todo estos tres? Le acaba de sacar un pedacito más. Está bien. Perfecto. Sí, pero es vos o la participante. No, ahora somos equipo. Yo te vine a ayudar. ¿Me estás dudando si esto es más o menos? ¿Vos crees que ya tenés 200 gramos? Esto es 200. Esto es 200. Esto es 200. Muy bien. Eso es 200. Vivi, ¿vos estás segura también? También. Separado tus 200. No, no me hagas. Perfecto. Ahora, ¿qué les voy a pedir? Que bajen esta parte de la balanza y dentro coloquen lo que ustedes consideraron que son 200. 200 gramos. Pongo, no pongo, pongo, no pongo. Sí, está bien. No se puede tocar más nada. Lo que consideramos va exactamente. ¿Están listos? Mirá, se fijas al otro. Están decididos. David, a pesar kabutia, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué tal, chicas? Sí, pero mira la balanza. ¿Cómo se llamaba? Claro, claro. ¿Cómo? Que acá, acá. Esto que ven así es porque la bandejita pesa. Es eso, claro. Y bueno, vamos. Ay, Dios. ¿Cuánto hay? Y tenemos... ¿Cuánto? 150 gramos. 150 gramos tiene Vivi. Vamos a ver cuánto consiguió Lau. Hola, chicos. La comisiera que más se acerca a 200 gramos. Vamos con voluntad. Gana el beneficio. Bueno. Vamos a poner. Ven acá. Y acá... Bien, 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 bien. Ay, Dios mío, qué bien. Vale, vale, vale. Bien, 220, está perfecto. No, no, 220. 220. 240. No, no. No, 240 gramos. ¿Qué se está bien colocado? No está bien colocado. No está bien colocado. Primero y principal, no está bien puesto. Vamos a colocar esto como va. Ahí está. Y ahí vamos a ver cuánto pesa. Miren cuánto pesa. Bien, 220. 240 gramos. 235. No, 230. 230. 230. 230. Ganaron, ganaron. 230, dale. El oculista. 235 gramos tiene. Muy bien, buena ley. Por ende, ganaron el beneficio. ¡Buen! ¡Sí, sí, sí! Son los que más se acercaron a los 200. Muy bien. El beneficio que ganaron, el beneficio que ganaste, es el siguiente. Vas a poder robarle durante dos minutos del tiempo de cocina, la asistente a tu contrincante. O sea, ganaron más laburo para mí. Por ende, en algún momento de la cocina, vos vas a trabajar con dos asistentes. Claro. Tenés que saber elegir en qué momento. ¿En qué momento? En qué momento, por ahí las cosas se complican, necesitas más manos trabajando. Y entonces, Pau, deja de trabajar y de asistir a Bibi y te va a ayudar a vos durante dos minutos. ¿De acuerdo? Tenés que ser astuta. Atención. Sí, te escuché. Lo que van a tener que realizar en esta oportunidad son... Mollejas al verdeo. ¡Ay, Dios! Con puré de cabutia. Y además, un postre de panqueques de manzana quemado al rum. A la miércoles. ¿De todo eso? Todo eso. De todo. La competencia se pone cada vez más difícil. Las instancias cada vez son más exigentes. ¿Tienen claro lo que tienen que hacer? Se lo vuelvo a repetir. Anotar, por favor. Mollejas al verdeo con puré de cabutia y un postre de panqueques de manzanas quemado al rum. Van a tener 25 minutos para realizar esta preparación. Ok. Lo tengo que hacer de todo. Concéntrense. La cocinera que presenta el peor plato queda fuera de la competencia. Ay, no, no tengo por el día. Estén concentradas. Las quiero a las dos. Les deseo toda la suerte. ¿Están listas? Vamos, David. Arrancamos a cocinar. Vamos, David. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos.